Ahora sí, ya culminó el proceso electoral Nayarit 2014. Usted ya conoce los resultados. Sin embargo, para hacer un breve análisis, conviene retroceder a los tiempos de campaña, en donde observamos una baja notable en la calidad del debate político y además una carencia de propuestas viables y bien sustentadas. ¿Por qué sucede todo esto? En buena medida porque los partidos se han despojado paulatinamente de sus principios e ideología y en las campañas colocan a mercadólogos en lugar de los ideólogos. Esto tiene resultados muy negativos porque abusar de la mercadotecnia lleva a que se vea al elector como un cliente, al voto como una mercancía y al candidato o al partido como un producto o como una marca que hay que posicionar en el mercado. Por supuesto que no es negativa la mercadotecnia. Yo recomiendo que se utilice el marketing político, que se haga uso del recurso novedoso en las redes sociales, en las nuevas tecnologías de la comunicación. Sin embargo, no se debe de abusar porque se cae en un simplismo el cual no lleva a nada. Ahora bien, esto es importante. Los partidos tienen que retomar, es su responsabilidad retomar nuevamente los principios, sus plataformas, su ideología porque hay una razón fundamental. El financiamiento de los partidos es público. Es decir, nosotros, todos los mexicanos, todos los nayaritas pagamos a los partidos políticos. Por eso deben de ser más responsables. Muchas gracias por su atención.